Es el último servicio dominical en la Catedral de Dadibank antes de su entrega a Selvayán. La redistribución territorial de la posguerra colocará algunos de los lugares religiosos más sagrados de Armenia en manos de su enemigo. Esta guerra ha sido bastante dolorosa, pero abandonar el último de estos sitios sagrados resulta especialmente amargo para la primera nación cristiana del mundo. Es nuestro patrimonio y debemos visitarlo, debemos proteger nuestro patrimonio. Desafortunadamente, pasará a formar parte de Azerbaiyán. Es doloroso, pero no quiero decirle adiós porque estoy segura de que volveré. Las fuerzas de paz rusas están aquí para garantizar la transición. Azerbaiyán ha prometido que los cristianos seguirán teniendo acceso a sitios como Dadibank una vez que se entregue la región de Kalvajar el miércoles. Pero a los armenios les cuesta creerlo. Los azerbaiyanos no son turcos, pero se comportan como ellos. Nunca puedes fiarte de ellos porque utilizan la misma escritura. Los turcos otomanos prometieron que todo iría bien. Pero cuando los jóvenes turcos llegaron al poder, iniciaron el genocidio armenio. El viernes, en la mezquita de Agam, Azerbaiyán celebró sus primeras oraciones desde que la ciudad sucumbió ante los armenios en 1993. Ambas partes afirman que la otra ha destruido y vandalizado su patrimonio cultural. Pero los reclamos territoriales de Armenia se basan en gran parte en la existencia de estas antiguas iglesias, en tierras que según el derecho internacional pertenecen a Azerbaiyán. El Monasterio de Amaras se remonta a principios del siglo V. Hacia el año 410, el inventor del alfabeto armenio fundó aquí la primera escuela que utilizaría su escritura. Estamos al sureste de Nagorno-Karabaj, donde Azerbaiyán ha reconquistado mucho territorio. Sus posiciones están en aquella colina a tres kilómetros de aquí. Este monasterio quedará bajo la protección de las fuerzas de paz rusas durante los próximos cinco años, aunque ahora mismo son tropas armenias las que lo custodian. Esto viene a demostrar cuán precarios son estos sitios, tan importantes para el cristianismo armenio. Salaf Sarkisian, de 19 años y destinado en Amaras, perdió a uno de sus amigos de la infancia en la guerra. Es muy doloroso que hayamos cedido tanta tierra y que tanta gente haya muerto. Para nosotros es un dolor terrible. Cada víctima es como si hubiéramos perdido el mundo. La situación es frágil en estos momentos. Los monasterios, como Amaras, son zonas militarizadas. Pero protegerlos es mejor que estar en las trincheras donde, mientras este conflicto permanezca de nuevo congelado, también permanecerán las tropas de ambos bandos. Taya Namagmi, Sky News, Nagorno-Karabaj.